En un lugar incierto estuve muchas veces Ninguna despierto, me falta el aliento Aunque corra el viento, busco aquel momento Congelas imagen, junglas de cemento Una metáfora de algo que no existe Está fuera de mi alcance y aún así persiste Insiste, soy ciego en el juego del despiste Aquí mueren siluetas sangrando tonos grises Me siento atado echando raíces Mis canas el reflejo de mis cicatrices Asomado en un abismo de sucias directrices La vida es un retrato que pintaron meretrices Un lupanar de sueños rotos Akira Kurosawa, de Edo a Kioto La triste flor de loto, veneno sin antídoto Otro puto, miserable, condenado al ignoto Me despierto con el sueño de una noche en el asfalto Cargo mis palabras y las lanzo como dardos Camino por el barrio, espera, ya nada es lo que era Venden su felicidad y su vida es una pena Sentencia, ruda es la condena Somos perros sin cadena, sin bozal Bestias que al hablar, te van a follar Pensamos diferente, actuamos diferente Con palabras y cojones, actuamos consecuentemente HK y Consciente Estado Soltamos barras calentitas Aunque no sean de tu agrado El sabio tiene dudas, el necio ninguna Y mientras nos matamos, el mundo se derrumba Vivís encadenados, atados a una roca Os muestran lo que quieren, así os tapan la boca Buscad la luz, Valditos Music represento Seremos vuestra cruz Música Música ¡Suscríbete!